hola gente de youtube como están aquí mamuro cutaru comentándoles que hoy volvimos con toni hall pro skater así es así que bueno para para decirles que ahora sí ya estamos de vuelta con los vídeos así con los juegos que nos hacían falta para terminar por ejemplo el juego también el teken mortal kombat de ator alive y los juegos que son más de peleas ya lo vamos a retomar y así para estar full que nunca así que vamos a cambiar de personaje y hoy le vamos a ver un personaje al que aún no hemos usado y esta vez será un uff nada mal esta falla pero es tishan jones así que le vamos a dar y luego le damos en tu skate y creo que le vamos a darle que ya saben en el toni hopper skater 1 y le damos bueno y no olviden como siempre que la descripción dejaré las redes sociales el twitter mi descuento de instagram el facebook y la página oficial y no olviden suscribirse al canal y darle a la campana para más contenido eh que en la campana ok pero yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, bueno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Nada mal! ¡Buenos puntos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Auch! Uy, se saltó todo peligroso ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Chuta! No encuentro la luz, no encuentro la luz ¡Bien! 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 ¡Ah bueno! ¡No, no, 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 no! ¡Bien! Nada mal, nada mal. Centro comercial. ¡Bien! Niño. Niño. Si no lo sabés. Niños. Niño. 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 Ah, en serio. Ah, eso, ahí. Oh, en. Bien. No. Oh, estuvo buena esa. Vaya cantidad de puntos. Pista de skate. Pista de skate. Oh. 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 Buena. Oh. 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 ¡Gracias! 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 Pero se caiga cada rato ¡Gracias! ¡Pero! ¡Oh! ¡Lo tenía ese! Bueno, creo que si no fuera por tantas caídas hubiéramos seguido, pero... Sí, o sea, se cayó tanto el personaje. Bueno, así que le damos con el siguiente. Downhill... Downhill Jam. Downhill . Donde llegaron. Z. ¡Ah! este escenario es el que más cuesta hacer pilotar y se cae o se cayó bien feo bien ahí bien eso lo teníamos por algunos puntos ahora bien ok 45 puntos nada mal solamente que hemos mejorado en esta pista ya que es la más difícil de hacer pilotas o trucos más bien como dicen algunas así que uff si está potente esta pista está muy potente listo y le damos con burn side uff esa es la cantidad de puntos que hemos hecho 64 puntos uy y entonces entonces le damos vamos ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No me hagas! ah bueno no Oh, ¿se lo tenía? Bien, parece que está como a la par con otra pista más bien, pero así es, se lograron ver, este puntaje puede que esté rivalizando con el otro, listo, le damos con otro más el siguiente, ya queda poco calles, entonces le damos con calles. Gracias. 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 ¿Esta? Oh, eso fue peligroso. No sé qué pasaría si hicieran un remake del 4. Estaría chido. Estaría bacán. O sea, de tanto remake... Yo digo que sí, también que hicieran uno del 4. O sea, no estaría nada mal. Ahí la estaríamos flipando. Y ojalá que la personalización de personajes se vean en HD. Sí, sí. Eso es lo que me gustaría ver. ¡Ah! 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 Pero... ¡Ah! ¡Ah! Me volví a fallar. ¡Ah! Dios mío. Por lo menos supe Como subir un poquito más de puntos Nada mal con 47.975 puntos Bien Entonces Vamos con la última Roswell Uy que al final lo completé con 70.000 70.000 70.71 puntos Uy nada mal Así que ya volvamos con la última pista Oh que tan rápido que empezó la pista Oh que tan rápido que empezó la pista Oh que tan rápido que empezó la pista Ah Oh Cierto, cierto, cierto Chuta, ahí Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta Oh, buena No Esos puntos Sí iban a sacar Sí, estaba Estaba muy chidas Esos puntos, pero la perdimos Ay, Dios mío Chicos En serio, las perdimos Bueno Qué decir chicos, muchas gracias por vernos Y así ya, como siempre Los comentarios me pueden dejar Cuáles fueron los mejores puntos Cuáles fueron los que van al primer lugar Así que, bueno, yo les estaré Ahí, dándoles corazón A todos los comentarios Y así, bueno, calificar El mejor comentario De los puntos Así que, gracias Y se me cuidan Cuídense Los quiero Un abrazo fuerte Y sayonara Bye bye mis niños Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video